He venido a visitar Prudoga para todas las novias y novios que para el día de la boda quieren perder estos kilitos de más. Acompáñenme a ver de qué se trata. ¿Qué es Prudoga, doctora? Hola, mira, en Prudoga manejamos una dieta que lo que hacemos es que les quitamos los carbohidratos a todos los novios y a todas las novias y entonces empiezan a utilizar sus grasas como forma de energía, lo que les hace perder de peso muy rápido y les va a ayudar para que al día de su boda lleguen todos listos y preparados para el gran día. ¿Qué es lo que hace la diferencia en Prudoga? Que somos un equipo multidisciplinario, está formado por médicos y nutriólogas y es algo personalizado, entonces les ayudamos a que estén de manera saludable durante el proceso, que es toda la dieta y después de la boda también se mantengan en su peso saludable. ¿Cómo comienza la experiencia Prudoga? A la llegada del novio de la novia lo entrevista un médico o una nutrióloga, evalúa su estado físico, su condición y todas las aceptaciones que desea. Después los pesamos, los medimos y les iniciamos la dieta en base a los kilos que deseen bajar y a cuánto tiempo necesitamos que lo logren para que lleguen a la boda el día espectacular. Nuestro método funciona de esa manera, por eso es un método rápido y seguro. ¿En cuánto tiempo se empiezan a ver resultados? Esto es de manera inmediata, más o menos a la semana, que son unos 7 o 10 días, ustedes se dan cuenta de la primera diferencia. ¿Qué ventajas ofrece el método de Prudoga a las novias y a los novios? Una pérdida de peso de manera rápida, segura y eficaz, sin rebote, no van a tener ningún problema como dolor de cabeza, mareos, sentirse cansados, se van a sentir activos, sobre todo por la seguridad con la que nosotros llevamos la dieta. Yo ya tengo mis resultados y ustedes ya lo saben, si para el día de la boda se quieren ver y sentir mejor, hagan ya su cita en Prudoga.